¿Qué tal vamos, señores? Al mejor programa del mundo, el Paddy TV. Estamos aquí ahora con Pablo Pérez, el señor Pablito, ¿eh? Ya no le sudan la mano, ya es tipo un metejano. Paddy, eso es, eso es un adefenso suyo, hermano. Lo que pasa es que ya compusieron el aire como va. Gracias por esa calurosa bienvenida, hermano mío. Damos y caballeros, como cada miércoles, un servidor aquí con ustedes en el Paddy TV, el más visto, buscado y sonado entre los demás programas. Y por supuesto, más buscado por ustedes, nuestros seguidores, que son los más importantes de este programa. Paddy, dámelo. Seguimos con El Patio. El Patio. Seguimos con Lidón y qué bueno. Con la pitilla y la cosa. Qué bueno que se empató la serie, pelota del patio. Ah, qué bueno que se empató la serie. ¿Por qué? Porque a ver si las estrellas se despiertan, señores, porque no es posible, no es posible que usted siendo un equipo superior, superior, al contrario, en todos los sentidos, las estrellas batean más, corren más, mejor picheo. Tiene por qué. No, no, tiene por qué. ¿Mejor góster, mejor superior? ¿Tiene su superior? Las estrellas, en todos los sentidos. Ah, pues, señores, ¿qué ustedes opinan de ese comentario que está diciendo Pablo? ¿Es superior a las estrellas orientales que los tickets del ISEE esta temporada de la serie del ISEE? En el único aspecto en el que las estrellas son inferiores al ISEE, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? En el psicológico. ¿Cómo así? En el psicológico, las estrellas orientales son inferiores, pero distantes con los tígeres del ISEE. Los tígeres del ISEE, siendo un equipo inferior, yo te he puesto a ti, Padilla, amigos televidentes, que si hubiese sido el sentido contrario, o sea, si son las estrellas orientales quienes no tienen catcher, quienes no tienen un shortstop, porque cuando usted pone... ¿El ISEE no tiene catcher? No tiene catcher. ¿Y Francisco Mejía qué? No tiene short. Espérate, Padilla. Estamos hablando de catcher. ¿Pero Francisco Mejía que estás remolcando toda la cajera en el ISEE? Estamos hablando de catcher, Padilla. No es el todo, ¿eh? Pero él está en grande liga con Tampa. Espérate, Padilla. No tiene short. ¿Qué vamos a decir ahí? No tiene shortstop. ¿Cómo que no tiene? ¿Y Sergio Alcanta? ¡Oh, oh! Bueno, ¿y tú? No, no, no. Sergio Alcanta la jugó en el short. Pero Sergio Alcanta no es torpedero, Padilla. Pero estaba en la serie mundial con Arizona. Sergio Alcanta no. ¿Dónde? ¿Con Arizona? Pero, 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 ¿dónde? Jugando desde donde? ¿Dónde me ve? Ajá, ¿cuántos turnos? Ah, pero estaba ahí. Estaba ahí, Padilla. Estaba ahí. ¿Y a quién tú quieres que te ayude? Ah, que te, ¿qué? Que no te en doblea. No, no, porque no cabe. Mira, de hecho, yo pensé, sin ánimo de aupar la capacidad de Sergio Alcántara, yo pensé que Sergio Alcántara iba a terminar siendo un jugador de esta liga. Y me equivoqué. Ni siquiera de esta liga va a ser Sergio Alcántara. ¿Cómo? Así es. ¿Y de cuál liga va a ser? Lamentablemente, lamentablemente. ¿No es tan grande la liga? El está jovencito. Ojalá y comience a trabajar. No, no, Padilla, no. Sergio Alcántara no, no lo veo en el equipo grande nueva vez. No, por lo menos por ahora. Porque cuando en esta liga donde tú tuviste un debut de esa magnitud y el año próximo, para confirmar, también te fue muy bien. Y luego de ahí vemos ese pelotero sin el bate, no para y no tira bien. Entonces tú tienes problemas. Tú eres un torpedero. Tienes problemas. No sé si tiene que trabajar su físico. No sé si tiene que trabajar su mentalidad. Pero ese muchacho ha demostrado, Padilla, una baja muy significante. Lamentablemente, para Lisei. Fíjate que él no cabe. ¿Tú quieres saber si él cabe? Sergio Alcántara no va a jugar o no debe jugar en el Tetelo Vargas. Con ese terreno. Yo me imagino Sergio Alcántara en el Tetelo Vargas, con esos rolling, que cuando tú vienes a tomar, lo cogen tres plantas así. Bueno, que usted mismo fue quien hizo un trabajo allá. ¿De qué? Allá en el Tetelo Vargas. Usted, Rafael Padilla, fue quien hizo un trabajo excepcional. No, no, así es que se trabaja, Padilla. Eso se aplaude. Así es que se trabaja. Usted fue quien recorrió ese terreno. No fue que te lo dijeron. No fue que yo lo escuché. No, eso fue que tú tuviste ya y presenciaste esas malas condiciones de ese Tetelo Vargas. ¿Qué esperamos? Esperamos que eso lo puedan mejorar. Ya que estás tocando ese tema, yo ese video no lo hice con intención de fastidiar a un equipo de la Lidón. En este caso, las estrellas orientales. Más bien, yo entiendo que San Pedro, que es una siembra y cosecha de peloteros dominicanos, posiblemente, si no me equivoco, debe de ser, en este caso, la ciudad que más peloteros ha dado en la República Dominicana. Eso es correcto, Rafael Padilla. Esa es la finca principal de República Dominicana, de los peloteros, y yo entiendo que merecen un play, un estadio, mucho mejor que el que está ahí. Eso es correcto, Padilla. Además, estamos hablando de pelota profesional. Son peloteros profesionales. Y, Rafael Padilla, con eso tú lo que haces es más bien que mal. La gente estaba ayer en Chercha, te indicando, de que, ¿qué hacen estas palomas aquí? Señores, fue en sarcasmo. Fue en sarcasmo. ¿Por qué? Porque yo vi comida ahí y fue. Sí, pero te criticaron. ¿Cómo lo digo? Los que te criticaron estaban mirando desde la grada, Padilla. Porque es muy fácil de fuera. Vayan allá ustedes al Tetelo Vargas y hagan el trabajo que hizo Rafael Padilla. Oye, vamos a hacer los cinco estadios. Criticar es fácil. Los cinco estadios, vamos a hacer un reporte y vamos a comparar los cinco estadios, ahora que yo voy para hacer el Caribe, con un estadio de grande liga. Y yo debí de hacer eso en Venezuela, para que ellos vieran la diferencia que hay. Y yo creo que deben de haber reportajes en Venezuela del estadio. Para que vean la diferencia que hay de un estadio bien hecho. ¿Estás nítido en Venezuela, Padilla? O sea, grande liga. ¡Wow! O sea, grande liga. Yo me sentí como que estaba en los malos. Igual. Venezuela. Estamos hablando de un país sudamericano muy por debajo de nosotros, a nivel de béisbol. La liga de Venezuela no se compara a la de RD en nada. Fíjense. Pégate así. Para una muestra, para muestra un botón. Cuando un venezolano, cuando los venezolanos vienen a RD, ¿cómo les va? Y cuando los dominicanos van a Venezuela, ¿cómo les va? No, porque aquí han venido venezolanos. Saluda, ya sea el Puy. Ah, bueno. Ahí está la muestra. O sea, yo no estoy adivinando. Pero ya sea el Puy firmó, ¿por qué está matando en Venezuela? En Venezuela. ¿Cómo le firmó para ganar de liga? Él estuvo aquí. ¿Cómo le fue aquí a ya sea el Puy? ¿Cómo le fue aquí al cubano, chico? Pero, brother, eso fue iniciando. Eso fue de aquí y cogió el ritmo. Pero vaya coincidencia. No, lo que pasa es que en Venezuela es más fácil batear. Realmente. Allá es más fácil batear. Aquí la liga del I2 no es de bateo. Aquí es más de picheo vilpen. Por demás, aquí hasta más errores se cometen, Padilla. O sea, para más forzar el picheo. Porque cada vez que tú cometes un error, tú estás forzando el picheo y le pones a trabajar al doble. Pero, retomando el tema inicial, qué bueno que se partó la serie, Rafael Padilla. Sí. Porque, de esa manera, quizás las estrellas despiertan y hacen lo que tienen que hacer. ¿Quién tú crees que va a ser campeón este año? Yo me la voy a jugar. Yo me la voy a jugar. Dale, dale. Yo me la voy a jugar. Dale, juega. Mira. Breve, brevísimo. Lisey es el equipo en el que tú tienes que sacarlo de juego temprano, Rafael Padilla. Porque ellos te van a llegar lejos. Mira, 7-4. Ellos logran un 2-0. Pero, esa es la hazaña que te posiciona como cómodo para tú quedarte con la sortija, con el campeonato. Sin embargo, los Tigres de Lisey logran empatar esa serie de una manera increíble. De una manera increíble. Sin batear. Porque los Tigres de Lisey en un inni ganaron el juego. Entonces, las estrellas orientales siguen siendo favoritos, no amplios. Ya siguen siendo favoritos por lo que mencioné anteriormente. Por la nomenclatura de su equipo, que es superior, hombre por hombre, los Tigres de Lisey. Sin embargo, sin embargo, si esos bates verdes no despiertan. Porque hay un solo bateador en el que tú puedes decir, bueno, ya viene fulano, Robinson Cano. Y tú puedes apostar a que él va a dar un hit. Y va a llegar la base, pero va a encontrar las bases limpias. Y llega la base, pero ¿quién lo va a traer? O sea. O sea, que tú estás diciendo que las estrellas orientales van como va a dar algo en blanco. Si le da algo en blanco, que ha ido mal en los dos últimos juegos, no se envasa y no anota, hay bo. Precisamente como va a Lisey, concomitantemente con Bonifacio. O sea, Bonifacio es el alma crucial de los Tigres de Lisey. Y si tú dominas a Bonifacio y se va de 4-0, ganó en la estrella oriental. Y si tú dominas a Dairon Blanco, ganó en el Lisey. Eso es lo que tú me estás diciendo. Así es, coincidencialmente. O sea, que este juego es de dos peloteros y ya. ¿Es Dairon Blanco contra Bonifacio? No, este juego es de cuatro, miren. Dairon Blanco, Bonifacio, Tatis, Fernando Tatis, Don Fernando Tatis y Gilbert Gómez. Este juego no es de 9 contra 9. Es de 2 contra 2. Yo veo más Gilbert Gómez versus Fernando Tatis que una novena contra otra. Porque no se ve la competitividad, Padilla. Wow. Yo veo más estrategia que pelota. Hablando de eso, es bueno poner un poco de la rueda de prensa de Gilbert Gómez y de Darwin Lugo. Señor director, usted tiene ahí esos videos ready para enseñárselo al público. Aunque sea, estos cuatro minutos que quedan, dos y dos, dividirlo mitad y mitad. Vamos a ver. Vamos ahí. Con nosotros, Dawel Lugo. Dawel, te fuiste de 4-3 en este partido tan importante, donde los Tigres pudieron empatar la serie final. Así que, háblanos de tus impresiones sobre este juego. Le damos primeramente, gracias a Dios, seguir enfocado en lo que uno quiere, que la meta es ser campeón y nada. Seguir para adelante en todos los juegos que nos quedan y dar lo mejor de uno para ayudar al equipo a ganar. Dawel, felicidades por la victoria. Una victoria ayer, obviamente, para la primera de la serie, hoy la segunda. ¿Qué fue lo que se habló de ustedes para poder empatar la serie final del partido de hoy? Tomando en consideración que era importante para no caer en 1-3. Simplemente, como le dije, seguí enfocado. Perdimos los dos primeros juegos y no hemos bajado la cabeza, porque la meta es ser campeón. El día siguiente, el juego que sigue, venir con más fuerza, dar lo mejor de uno para tener esa victoria. Dawel, el Liceo en el Round Robin perdió cada vez que venía de un día de descanso. Mañana tiene un día de descanso. ¿Qué mentalidad tendrán para venir diferente en la serie final? Nada, enfocado en lo que uno quiere y eso es un obstáculo para nosotros. El próximo juego venimos más fuertes, Dios mediante, dar lo mejor de uno y conseguir esa victoria. Lugo, luego de la victoria de las Estrellas Orientales en el juego 2, Raimel Tapia dijo que ya en San Pedro se está celebrando porque será en campeón. ¿Sirvió eso de gasolina para ustedes y venir de atrás? Bueno, eso es una inspiración para nosotros, para dar más el 100% y nada, que ellos no han ganado y simplemente uno sigue dando el 100% y seguimos jugando pelota y tirando para adelante, que es lo que se quiere. Saludos, Dawel, Adán Soriano, la mezcla deportiva. Cinco indiscutibles llevas de ayer para acá y sobre todo ante los lanzadores zurdos, que ha sido el dolor de cabeza para ustedes, que ha sido una de las estrategias que ha implementado el dirigente Tati de las Estrellas Orientales. ¿Qué ajustes hicieron para enfrentar a los lanzadores zurdos que tienen en el rostro de las Estrellas Orientales en esta serie final? El ajuste fue salir a buscar los buenos picheos, gracias a Dios lo estamos consiguiendo y está saliendo el resultado. Dejar los picheos malos y seguir con el plan de nosotros, que es salir a buscar los buenos picheos y gracias a Dios se están viendo los resultados. Saludos, Dawel, David Hernández, de Periódico Internacional. ¿Qué tanto levanta la moral, por así decirlo, ver ahora la serie 2-2 y no como estuvo al inicio, 1-0-2? Que eso nos da más fuerza y gracias a Dios empatamos la serie y con el juego que sigue Dios mediante nos vamos ahí arriba y seguir enfocado que es de ser campeón y defender esa corona. Bueno, Dawel, independientemente de que son seres humanos, son jugadores, 9 contra 9, ¿tienen algo de especial los tigres del Lisei? Porque no son favoritos, no fueron favoritos para estar en la final, sin embargo ahora tienen esta serie empatado luego de perder los primeros compromisos. ¿Y tú, en el ambiente, tú sientes que tener ese uniforme del Lisei tiene algo especial? Claro, el uniforme del Lisei pesa mucho, a la vez también la fanaticada que es muy grande y cada vez que uno se pone su uniforme uno tiene que dar lo mejor de uno porque la fanaticada es demasiado grande y exige mucho. Gracias, Dawel, felicidades. Gracias, Dawel.